Jumilla, Ceutí, Lorquí y Mula. Estos son los municipios que a partir de hoy se suman a las restricciones ya aplicadas en Fuente Alamo, Avarán, Alama, Lorca y Murcia por el gran aumento de casos en pocos días. Hemos acordado que en los municipios en los que se supera la tasa de 250 en los últimos siete días, como en aquellos en los que se ha registrado un incremento importante de casos activos como ha sucedido en Fuente Alamo, Lorquí, Jumilla, Ceutí, Alama y Mula, se aplicarán las medidas restrictivas acordadas para el municipio de Lorca. Además, en todos ellos se acuerda el cierre de los centros de día y se suspende el régimen de visitas a las residencias de estas localidades. Cierre de centros de día, reducción de aforo al 40% en los negocios de hostelería y reducción del número de personas en las reuniones, un nuevo escenario para el que han solicitado al Ministerio de Sanidad de refuerzos. Solicitamos al Ministerio 60 nuevos rastreadores para complementar y reforzar el servicio de detección precoz de casos positivos y rastreo de posibles contactos que se lleva a cabo en nuestra región. A su vez, y desde los equipos de atención primaria, se está haciendo un seguimiento a más de 13.000 personas, que son contactos estrechos, y de todas las personas que se encuentran en situación de aislamiento. Ante este nuevo escenario al que nos enfrentamos, hemos reforzado la plantilla de rastreadores del Servicio de Epidemiología, con 25 personas más, lo que hace un total de 265 rastreadores, que están desarrollando estas labores en nuestra región, y a los que quiero agradecer su trabajo. El consejero de Salud, Manuel Villegas, asegura que es importante mantener la responsabilidad social y que, a pesar de tomar las medidas necesarias, los ciudadanos debemos colaborar. Hemos detectado que en el 30% de los seguimientos no se puede determinar el vínculo epidemiológico, en gran parte porque los afectados no quieren decir dónde han estado, en la mayoría de los casos del silencio, se debe a que el foco se encuentra en fiestas privadas. Reiteramos la obligación de colaborar y de cumplir la cuarentena. Palabras del consejero que abogan por el compromiso social y por el deber ciudadano, ya que es la única manera de poder ponerle fin a la pandemia. Gracias.